¡Hola a todos! Soy Mami Mara y hoy vamos a hacer paté de atún en la Trending Cooking 7 de Taurus. ¡Una receta express! Recordad que podéis hacerlo exactamente igual en robots similares como la Trending Cooking original, la Chef Bot Touch, la Chef Bot Touch Large, la Chef Bot Compact, la Multicooker Touch de Master Pro que vende Aldi o la Easy Chef 9000 de Cooken. Vamos a añadir al vaso un par de dientes de ajo sin el germen central y lo vamos a triturar 15 segundos a velocidad 6. Bajamos bien los restos de las paredes y nos vamos a la báscula para pesar el atún. Añadimos 160 gramos de atún en lata, bien escurrido. Le vamos a poner también 3 cucharadas de nata fresca o crème fraîche. Añadimos también una cucharada de orégano, una cucharada de zumo de limón y ponemos también pimienta y una pizca de sal. Y vamos a mezclarlo todo, 50 segundos a velocidad 5. Bajamos bien los restos de las paredes y volvemos a programar, en este caso, 20 segundos a velocidad 8. ¡Listo! Vamos a pasarlo a un bol y así os lo enseño de cerquita. Bueno, pues aquí tenéis el resultado final. Os enseño bien la textura. Tiene muy buena pinta. Voy a probar. ¡Buenísimo! Pues esta ha sido la receta de hoy. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado, ya sabéis, dadle al like y suscribíos al canal, que me ayudáis un montón. No os olvidéis de darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de cuando subo contenido nuevo. ¡Besitos! ¡Besitos! ¡Besitos!